Hasta la mañana en que vengo a saludarte Venimos todos con gusto y placer a felicitarte Voltea mamá Estás feliz Una sonrisa hipócrita mamá Ya viene amaneciendo Ya la luz del día nos dio Levantate de mañana Y la que ya amaneció ¡Chifanera mamá! ¡Chifanera mamá! ¡Chifanera mamá! ¡Chifanera mamá! ¡Chifanera mamá, para la foto mamá! ¡Chifanera mamás! Si oye están nuevos y ya no 20 años ¡Ahh! ¡Es que no son los dientes nuevos! ¡Chifanera mitenante! ¡Acá golpea madre! A ver... Estilo mamá el vestido. Mamá, yo estoy cargando a Santía. En el atrancón del pastel. Ya vienes flores, hoy te vengo a saludar, hoy por ser día de tu santo.